El 150 aniversario de un cineasta sugiere inmediatamente que estamos hablando de un pionero del cine mudo, el español Segundo de Chomón, un gran innovador y experimentador no suficientemente reconocido que cuando el cine daba sus primeros pasos colaboró decisivamente en el desarrollo de su narrativa y sobre todo de sus efectos especiales. Recordamos lo que el nodo decía hace 50 años con motivo de su centenario. Se cumple este año el centenario del nacimiento de Segundo Chomón, pionero español del cine injustamente olvidado, a quien se deben notables aportaciones técnicas, especialmente en lo referente a trucajes cinematográficos. En su honor y para presentar a ustedes al personaje hemos jugado con sus fotografías que surgen de una caja de pasas de Málaga como la que él empleó para hacerse un primitivo tomavistas. En sus películas utilizó sombras y dibujos y se asegura que inventó el procedimiento de rodar imagen por imagen. En estas escenas tomadas de su película Hotel Eléctrico, rodada en los primeros años de nuestro siglo, vemos la aplicación práctica de este procedimiento con los viajeros que llegan a un hotel donde todo funciona como por arte de magia. Las maletas se desplazan y se deshacen solas, lo que nos permite a la vez darnos una idea de las prendas interiores, de moda a principios de siglo. Sus primeros pasos los dio en Barcelona coloreando a mano películas y de ahí trabajó para el estudio más renombrado de la época, Paté, que le puso en bandeja trasladarse a París, donde desarrolló la parte más creativa de su obra, formando equipo y rivalizando al mismo tiempo con el otro gran mago del cine, Georges Méliès, aunque en definitiva y de cara a la posteridad haría honor a su nombre. El público lo que quería era reírse, mondarse, estar ahí y reír y hacer ruido en los cines y comer pipas y fumar y todo. El Hotel Eléctrico no innova en el sentido en que las técnicas existían y se utilizaron, se utilizaban pocos meses antes. Una cosa es un invento, otra cosa es como un director de cine lo hace. Para mí, que es un director de cine que yo diría, entre comillas, poético, un universo muy personal, creo que ese es el valor principal. En aquel momento el cine es el plagio por el plagio. Si una película tiene éxito, la productora del lugar la copiará, pero Chomón es un plagista, en el sentido positivo del término, pero que mejora a los originales. Si analizamos el Hotel Eléctrico, encontramos dos características fundamentales de Chomón, que son, primero, su virtuosismo con las películas de objetos animados. Él, en eso, es una figura relevante, señalada ya en los primeros libros de historia de la animación, pero hay otra característica que a mí me parece fascinante del Hotel Eléctrico, que es que tiene un ensamblaje argumental. Además de sus innumerables films cortos, colaboró con Ferdinand Zeca en la primera versión filmada de la vida de Jesucristo y en la célebre y épica Cabiria, donde, como responsable de la cámara, se le atribuye el primer traveling de la historia del cine. Yo creo que, si Lumière fue el cine al servicio de la verdad, y cine testimonio, y Melier la gran fantasía, Chomón es el camino que todos luego hemos trillado, de alguna manera, para poner la profesionalidad al servicio del cine cine. Su última contribución la hizo para uno de los grandes títulos del cine mudo, el Napoleón de Abel Gans, participando en la innovadora técnica que anticipaba el formato panorámico y la fragmentación de la imagen. De hecho, se le atribuye una de las últimas secuencias de la película, todo un despliegue de imaginación visual. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.